En el programa de hoy, desde España, Obispo califica de inmoral el acuerdo del presidente español con un partido pro-terrorista. Desde Nicaragua, uno de los sacerdotes presos en el chipote por la dictadura está perdiendo la visión y el sentido del oído. Desde Costa Rica, comunidad indígena reinstala su capilla en medio de las montañas. Desde Ecuador, le presentamos el pesebre más grande de Latinoamérica. Hoy inicia la novena a la Inmaculada Concepción. Le explicamos qué es una novena. Hola, Nathalie. Un gusto estar contigo. Un gusto estar contigo, Eddy, con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por estar con nosotros en su programa EWT Noticias. Soy Eddy Rodríguez Morel. Yo soy Nathalie Paredes. Iniciamos el programa con noticias de España. Asociaciones defensoras de la familia se movilizan contra una nueva ley de familias y denuncian que el Ejecutivo español quiere deshacer el concepto de familia y redefinirla desde su fundamento. Esta norma iba a ser aprobada hoy como real decreto de ley por el gobierno para su posterior convalidación en el Congreso. Sin embargo, pocas horas antes de celebrarse el Consejo de Ministros, se ha anunciado que ha sido pospuesta. La Federación de Asociaciones de Familias Numerosas de Madrid ha lanzado un manifiesto que reclama que el concepto de familia, que debe ser promovido e impulsado por el Estado, es el de la familia natural. También se critica que la nueva ley pretende establecer hasta 16 clases de familias que en ningún caso definen lo que es la familia. Más noticias de la Iglesia en España con nuestro corresponsal, Nicolás de Cárdenas. Saludos desde Madrid. El obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, ha tenido duras palabras hacia un pacto alcanzado por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con un grupo pro-terrorista. El prelado ha calificado de inmoral el pacto alcanzado por el Ejecutivo y el grupo heredero de los terroristas de ETA, que ha humillado a sus víctimas. En su programa de Radio María, Sexto Continente, Monseñor Munilla explicó el sentido de un mensaje crítico con los acuerdos políticos alcanzados por el socialista Pedro Sánchez y el partido político heredero de ETA, Bildu. Que la vida pública es un ámbito en el que la Iglesia no tiene nada que decir, pues hay que decir, disculpenme usted, pero usted no entiende lo que es la doctrina social. El obispo recordó que esta formación, de una manera bastante clara, es heredero político de la que fue banda terrorista ETA y que ha mantenido una postura de no condena de todos los atentados terroristas acontecidos en España. Para asegurar la aprobación del presupuesto general del Estado, Sánchez accedió a la exigencia de los pro-terroristas de sacar de un determinado territorio a la Guardia Civil. El Instituto Armado es precisamente el cuerpo que más fue golpeado por los terroristas de ETA. Por eso, Monseñor Munilla considera el pacto como una humillación insostenible. El prelado invitó a los oyentes a imaginar los sentimientos de una viuda de un Guardia Civil asesinado por ETA. ¿Qué cuerpo se le pondrá cuando sepa que su gobierno ha llegado a un acuerdo con Bildu para que la Guardia Civil salga de Navarra? El prelado recordó que, si bien en el campo político es necesario llegar a acuerdos, hay que vigilar ante el gran riesgo de la política que es el practicismo. Esto sucede cuando seguir en el poder se convierte en el elemento decisor y renunciable, lo que hace posibles pactos inmorales. Y los obispos españoles han elegido un nuevo secretario general para los próximos cinco años. Este año se trata de Monseñor Francisco César García Magán, obispo auxiliar de Toledo, que fue elegido en primera vuelta y por mayoría absoluta. Monseñor García tiene 60 años y es doctor en Derecho Canónico. Hace un año fue designado obispo auxiliar de Toledo, dignidad a la que accedió en enero de este año. El nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal Española ha reconocido que se trata de un servicio que acoge con sorpresa y novedad y que afronta con agradecimiento y un sentimiento de responsabilidad por esa confianza que me han manifestado. Tras recordar que ha trabajado durante varios años en el Vaticano, el prelado dijo que en el tema de los abusos sexuales en la Iglesia hay que estar siempre, siempre de parte de la víctima, de la parte del que ha sufrido, porque Jesucristo estuvo siempre de la parte del sufriente. Por primera vez un laico fue propuesto como candidato. Se trata de Fernando Jiménez Barrio Canal, que ya desempeña importantes ocupaciones al servicio de la Iglesia en España. Por último comentamos una nueva censura en Twitter contra un sacerdote católico español. Se trata del padre Juan Manuel Góngora, cuya cuenta fue suspendida por compartir la realidad del aborto. Este domingo 27 de noviembre, primero de adviento, en 2022, la cuenta del presbítero fue bloqueada por Twitter. El mensaje que ha desencadenado la censura contra el sacerdote fue publicado el pasado jueves 24 de noviembre. En él, junto a imágenes de aborto, se podía leer el siguiente mensaje. Esto sí es violencia. El aborto es alentado como derecho por quienes se victimizan cínicamente y amparan desde su escaño toda una industria de muerte. El sacerdote afirmó además que cada campaña de denuncias masivas para silenciarme es un premio sabiendo que proviene de quienes no soportan la verdad. En declaraciones a Ciprensa, el padre Góngora aseguró que va a seguir utilizando la red social para defender la vida y dar testimonio de la fe católica ante la mentira institucionalizada y la cultura de la muerte. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias. Seguimos ahora con lo último sobre la iglesia en Nicaragua. 102 días presos en una cárcel de torturas, tres sacerdotes, un diácono, dos seminaristas y un laico por orden del dictador Daniel Ortega. Y el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, con arresto domiciliario. Me permiten darles un abrazo. Un abrazo, hermanos. Si somos hermanos, hermanos, ámense los unos a los otros. General, me permiten darles un abrazo. General, un abrazo. General, somos hermanos. No preciso ni decir todo esto que te digo. El 23 de noviembre último, el padre Uriel Vallejo, sacerdote nicaragüense que está en el exilio, en Roma, alertó en su cuenta de Twitter sobre la situación de Monseñor Rolando Álvarez y los religiosos detenidos en la cárcel de torturas de El Chipote. Dice así, Monseñor Rolando Álvarez y los sacerdotes encarcelados no pueden estar bien. Fuentes confidentes confirman que uno de los sacerdotes está perdiendo la visión y los oídos. Los otros están sumamente delgados y enfermos. La alimentación es muy mala. Monseñor Rolando está enfermo. La atención médica la brinda el mismo sistema y su alimentación también. Monseñor no está con su familia. Los que sufren los sacerdotes, obispos y seminaristas es inhumano. S.O.S. por los sacerdotes laicos y obispo. El pueblo está alarmado por la situación. Se desconoce más sobre la situación de los religiosos y el obispo. La iglesia nicaragüense no se ha pronunciado ante estas palabras del padre Uriel Vallejos. En cautiverio, Monseñor Rolando Álvarez recibió su cumpleaños el 27 de noviembre. Dos de los sacerdotes encerrados pasaron su aniversario de ordenación sacerdotal en El Chipote. La iglesia nicaragüense envió sus saludos. Veamos los detalles. Al finalizar la misa dominical del primer domingo de Adviento, el 27 de noviembre último, la feligresía le cantó a Monseñor Rolando Álvarez las mañanitas en la Catedral de Matagalpa. Al lado del altar se encontraba la imagen de la Inmaculada Concepción y a sus pies la foto de Monseñor Álvarez. En la sede episcopal, silla en la que se sienta el obispo para celebrar la Santa Misa, se encontraba un ramo de rosas y otra foto de Monseñor Álvarez como signo de gratitud por su labor de obispo. Hasta el cielo nuestro agradecimiento al Señor por este gran hombre que nos ha permitido como pastor nuestra admiración, nuestro cariño, nuestro amor a nuestro obispo Monseñor Rolando. Felicitaciones hasta allá donde se encuentra él. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Ese mismo día en Honduras, a las afueras de la Catedral de Danlí, el obispo de esta diócesis, Monseñor José Antonio Canales, dirigió una jornada de oración por la libertad de Monseñor Rolando Álvarez y todos los presos de conciencia en Nicaragua. Que nuestro querido obispo vecino y hermano de Estelí y Matagalpa, también está viviendo una situación parecida a la de Pedro, pero Dios no se olvidó de él. El ángel del Señor lo liberó. Queremos pues con este gesto, los danlidenses decir a los hermanos de Estelí y de Matagalpa, no están solos. Ustedes son nuestros hermanos y hermanas y no les vamos a dejar ni hoy ni nunca solos. Las calles estaban llenas de fieles que llevaban velas encendidas como signo de esperanza. Las elevaron como entrega de sus intenciones a Dios. En el lugar se instaló una foto de Monseñor Rolando Álvarez junto a Monseñor José Antonio Canales. Dos sacerdotes presos en la cárcel de torturas de El Chipote recibieron también su aniversario sacerdotal. El 23 de noviembre, el padre José Luis Díaz, primer vicario de la Catedral de Matagalpa, cumplió tres años de su ordenación sacerdotal. La diócesis de Matagalpa lo saludó a través de su cuenta de Facebook y pidieron oraciones por su fortaleza. Al día siguiente, 24 de noviembre, el padre Sadiel Eugarrios cumplió su cuarto aniversario de ministerio sacerdotal. Se desconoce el estado de salud de los presbíteros. Ambos pasaron sus aniversarios en Tautiberio. Me permiten darles un abrazo, un abrazo hermanos, si somos hermanos, hermanos, ámense los unos a los otros. General, me permiten darles un abrazo, general, somos hermanos. No preciso ni decir todo esto que te digo. Ahora noticias de la Iglesia en Costa Rica con nuestra corresponsal Anastasia Telles. Aquí, desde la capital, San José, les informo que en la Universidad Católica de Costa Rica se celebró el conversatorio Pro Vida Necropolítica y su impacto en la sociedad actual. La necropolítica es un concepto que hace referencia al uso del poder social y político para dictar cómo algunas personas pueden vivir y cómo algunas deben morir. La actividad que abordó este tema fue organizada por la Conferencia Episcopal de Costa Rica, la Asociación Médicos por la Vida y la Universidad Católica de Costa Rica. Durante el acto de bienvenida, se recalcó que la vida es un bien precioso que tenemos que proteger, pues una sociedad que cuida la vida es una sociedad que crece y se hace adulta. Lo contrario, es una sociedad sin rumbo. La acción política tiene que proteger la vida, así como cuidar el sistema de salud y de educación. Y es en la protección de la familia donde se cuida. Una de las ponencias más relevantes fue la del doctor Rodríguez Lastra, de Argentina, quien compartió su testimonio como médico condenado por defender la vida al decidir no realizar un aborto de una mujer en embarazo avanzado. El médico decidió cuidar la salud de la madre y la del bebé y salvar a los dos y por eso fue condenado a prisión de un año y dos meses. La diócesis de Tilarán, Liberia, nos informa acerca del encuentro que tuvo el obispo, Monseñor Manuel Eugenio Salazar, con los privados de Libertad. 95 reclusos recibieron un mensaje de ánimo. Cristo y los apóstoles también experimentaron la realidad de la cárcel y San Pablo fue encarcelado varias veces. Jesús en el Evangelio afirmó, Estuve en la cárcel y viniste a verme. Él se solidariza con nuestra condición y estimula a todos los que comparten sus problemas. Jesús, en un acto de extrema misericordia, de extrema donación, es capaz de infundir confianza a quien se siente totalmente perdido. Monseñor Manuel Eugenio Salazar Mora visitó dicha cárcel para testimoniar el amor de Cristo y la atención de la comunidad eclesial. Escuchemos a Monseñor. Y acordarse de aquel que está necesitado, acordarse de aquel que está solo, que está triste. Tal vez aquellos ancianos que nadie les lleva unos tamalitos, aquellos niños pobres que están en un tubudio y nadie se acuerda de un regalito. Señor, seamos solidarios, porque el día que nos vamos a morir, tenemos que darle cuentas a Dios de nuestra vida, de lo que hicimos con nuestra vida. Así que amemos a Jesús presente en el hermano. Bendiciones. Pasamos del Pacífico de las llanuras guanacastecas hasta el punto geográfico más alto de nuestro país, el Cerro Chirripo, donde se celebró una Eucaristía. Costa Rica es un país pequeño, en 51.000 kilómetros cuadrados de superficie, y su punto más alto es el Cerro Chirripo, con 3.821 metros sobre el nivel del mar. Este lugar es de los lugares más emblemáticos de nuestro país por la riqueza natural de flora y fauna. Allí se encuentran los denominados crestones, llamados así por ser formaciones rocosas similares a las crestas de los gallos. Un grupo de laicos de la diócesis de San Isidro del General, acompañados de su obispo, subieron hasta ese lugar para bendecir, orar por nuestro país y realizar una Eucaristía. La caminata y el ascenso sirvió para pedirle a Dios protección por la diócesis, por nuestro país y por las riquezas naturales. En este lugar celebraron una Eucaristía, presidida por Monseñor Juan Miguel Castro Rojas, quien decidió usar los crestones en su escudo diosesano. Esta visita de laicos y su obispo se considera un hecho histórico, pues en este lugar convergen los territorios eclesiásticos de las diócesis de Limón, Cartago y San José. Para finalizar nuestro reporte, nos trasladamos hasta la zona indígena de Chuchey, donde los pobladores tuvieron que trasladar su capilla. Para llegar hasta ese lugar es necesario caminar por la montaña y cruzar en río. El obispo diosesano, Monseñor Javier Román Arias, visitó a la comunidad indígena de Chuchey para animarlos y apoyarlos, dado que tuvieron que trasladar su capilla, construida con madera y zinc, y están en proceso de construcción de un salón y la nueva capilla. En la travesía que el prelado realizó con el mismo transporte que utilizan los indígenas, usando troncos amarrados para poder cruzar el río de la estrella, compartió su experiencia, reconociendo la creatividad y habilidad que desarrollan en medio de las necesidades y peligros que viven. Para Monseñor Javier Román Arias, caminar con ellos y aprender de ellos es un inmenso regalo que Dios le da. En San José, Costa Rica, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver desde Ecuador, le presentamos el pesebre más grande de Latinoamérica. Además, hoy inicia la novena La Inmaculada Concepción. Le explicamos qué es una novena. Ya regresamos con más noticias de la Iglesia Católica. Seguimos contando las noticias. Ya estamos en Adviento, tiempo de preparación para la llegada de Jesús. El domingo último iniciamos este tiempo litúrgico y ahora abrimos esta nueva sección con la información necesaria sobre este tiempo de espera. La Arquidiócesis de Quito en Ecuador inauguró la exposición del pesebre monumental Padre Jimmy Arias Piedra, considerado el más grande de Latinoamérica. Veamos los detalles en el siguiente informe. En la Catedral Metropolitana de Quito en Ecuador se expone el pesebre monumental Padre Jimmy Arias Piedra con 1.600 piezas. El nombre del Belén se colocó en honor al Padre Jimmy Arias Piedra. Este sacerdote inició la idea de armar un nacimiento gigante hace 18 años en Loja, al sur del Ecuador. El Padre Arias murió el año pasado a causa del COVID. El Belén mide 270 metros cuadrados. 600 de sus piezas se mueven de manera independiente en diferentes escenarios. Alexi Arias es el hermano del sacerdote que impulsó este pesebre. Ahora es el coordinador del pesebre monumental. Cuenta que se está cumpliendo el sueño del Padre Arias. Esperan algún día exhibir el Belén en otros países. Y lo inició en 10 metros cuadrados para evangelizar a los niños. De allí fue creciendo paulatinamente hasta alcanzar las dimensiones que hoy tiene. Y podemos ver en el misterio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que está representado en 12 escenas. Desde el anuncio del ángel a María hasta cuando él se pierde en el templo y es encontrado en medio con los doctores de la ley. Y verla, nosotros nos entusiasma de ver la gente cómo se ha metido en este tiempo en poder vivir el verdadero sentido de la Navidad. El pesebre representa cómo era Palestina y Jerusalén en el tiempo de Jesucristo. Se ve un ambiente desértico, rocoso, con las palmeras típicas de la época y árboles. Tiene las fases del día, desde el amanecer, atardecer y anochecer. En la noche se iluminan las casas. Las figuras dejan de moverse por la noche como si descansaran. En el día retoman su dinamismo. Tiene tormentas, hace una tormenta eléctrica con lluvia en una parte del pesebre y luego de que termina la lluvia sale la neblina que cubre una parte del pesebre, la parte del río. Tiene su sonido ambiental propio de las vaquitas, de los perros, de los pajaritos. Tiene un río que tiene 21 metros de largo, tiene cascadas, fuentes de agua naturales, estiletas. Entonces hay muchísimo que ver. Por estos días que vienen le vamos a incorporar la parte de lo que es nieve que cae en una parte del pesebre. Verónica Sevilla, directora del proyecto Pesebre Monumental del Arquidiócesis de Quito, dice que son seis las personas encargadas de montar el Belén en la catedral. Emplearon más de dos meses desde que empezó la reestructuración del pesebre. Bueno, primero va a encontrar un pesebre que es fiel a la historia de hace dos mil años, es decir, está hecho con datos históricos. Además, empieza con la anunciación del ángel a María, luego viene la visita de Santa María a Santa Isabel, el sueño de José, los desposorios de José y María, luego el camino a Belén cuando van al censo, que no encuentran cobijo, luego el nacimiento que es un planteo maravilloso, con una ternura muy especial de la pareja de José y de María. Y las personas, lo que yo he visto, la reacción es que realmente llama al corazón, a vivir esa historia de Jesús que nos mueve en estos tiempos de Navidad tan importantes y el amor de venir al mundo para salvarnos. Verónica comenta que el mensaje que se llevan las personas al ver el pesebre es de amor, pues conmueve el nacimiento de Jesús. Es una experiencia el verlo porque además como tiene movimiento y es tan pequeño y al mismo tiempo tan gigante porque tiene 270 metros cuadrados y se ven las costumbres de la época, las personas, cómo vivían, lo que comían, la familia lo que hacía dentro de las casitas. Entonces todo esto mueve el corazón porque nos traslada a la época de Jesús. Ya son más de 30 mil visitas al pesebre entre niños, adultos y jóvenes. Una gran noticia es que se está planificando presentar esta exposición de manera virtual para que todo el mundo lo vea. Lo primero es invitarles a todas las personas a que se acerquen a vivir esta experiencia de ver este nacimiento que tiene toda la historia desde la concepción hasta la vida de Egipto, que nos mueve el corazón, que nos enseña cómo Jesús vino, el niño Jesús vino a salvarnos, pero además en esta historia humana tan maravillosa y tan tierna con María y con José y todas las costumbres y cultura de la época. En Quito el costo de la entrada es de dos dólares para los adultos y un dólar para los niños y personas de tercera edad. El horario de atención a los visitantes será de 8 de la mañana a 7 de la noche. Las entradas están a la venta en la boletería de la Catedral de Quito o a través de la plataforma www.ticketshow.com.es Hoy comienza Rezo de la Novena a la Inmaculada Concepción, Solemnidad Mariana, que celebra la Iglesia Católica el próximo 8 de diciembre. Diversos países latinoamericanos profesan a la Virgen con gran amor y devoción. ¿Pero sabe usted qué es una novena? El padre Héctor Ramírez, fundador y director de Mater Fátima, nos explica en el siguiente video. Una novena es un ejercicio de devoción en nuestra Iglesia Católica normalmente para preparar el corazón a alguna celebración litúrgica importante, en este caso una solenidad como es la de la Inmaculada Concepción. También algunos la realizan como ejercicio de devoción para pedir una gracia, presentar una intención o simplemente un agradecimiento. Pues las novenas tienen muchas estructuras porque pueden ser solamente oraciones algunos las realizan con predicaciones, por ejemplo, cuando son fiestas patronales en las parroquias, pues normalmente se suele hacer la celebración eucarística y luego la predicación con algún sacerdote y normalmente suele ser invitado para darle ese realce en las parroquias. En otros casos puede ser, por ejemplo, el rezar el Santo Rosario o hacer algunas oraciones específicas. Es muy bello también a título de devoción personal, por ejemplo, tomar alguna novena de estos que nos dejan los trípticos y hacer las oraciones que se van pidiendo en cada día. Algunos teólogos han querido relacionar nueve días, versan entre la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos y la venida del Espíritu Santo con María y los apóstoles reunidos. Entonces, ahí son nueve días y también es una forma de decir, bueno, pues pasamos, como dice San Pablo, en oración, continua, en petición, en torno a María. Pues recordarles que la Santa Iglesia Católica reconoce cuatro dogmas de la Virgen María, o sea, las cuatro grandes verdades que adornan a la Santa Madre de Dios y por lo tanto Madre de la Iglesia y Madre Nuestra, que es la maternidad divina, la inmaculada concepción, la virginidad perpetua y la asunción a los cielos, ¿no? Y ustedes saben, muchos de ustedes sabrán, que también obispos y teólogos, sacerdotes han presentado la Santa Sede desde Juan Pablo II a su estudio el quinto dogma de la corredención, reconocer a María, que tuvo un papel muy, muy importante en la corredención del género humano. Entonces, pues yo les invitaría, dado que María, después de nuestro Señor Jesucristo, el personaje, la criatura más importante de nuestra fe, pues ponernos en sus manos es entrar al corazón de Jesús y qué mejor que hacerlos en este Adviento, que también nos llevará a preparar la Santa Navidad. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto estar con ustedes. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en www.tnnoticias.com. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!